Por aquí pasó volando Por aquí pasó volando Una calandria amarilla Una calandria amarilla Por aquí pasó volando Una rosa de castilla Que el viento la desocaba Como Blanca Maravilla Y en su piquito llevaba Una rosa de castilla Que el viento la desocaba Como Blanca Maravilla María Chuché Estaba bañando y al techador Por su casa pasando y le decía Maravilla, Maravilla Ni te echo tu casa, ni te echo la mía Ni te echo tu casa, ni te echo la mía Ni te echo la casa de María García ¡Hola, mis atos! ¡Zapatella de buenito! Este torito que traigo Lo traigo desde Tepango Lo traigo desde Tepango Este torito que traigo Y lo vengo manteniendo Con cascarillas de mango Este torito que traigo Lo traigo desde Tepango Lázalo 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 que se te va Échame en tu brazo de alma Si me tienes para nunca Lázalo 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 que se te puede Échame en tu brazo de alma Y nunca te olvidaré ¡Uy! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! Y báilele bonito viejito ¡Eso! ¡Que salga la polilla! ¡Ay, ay, ay! ¡Andale maestra! ¡Andale maestra! Este torito que traigo No es pinto ni es colorado No es pinto ni es colorado Este torito que traigo Es un torito borroso De la llave sacerado Este torito que traigo No es pinto ni es colorado Lázalo ¡Lázalo! Lázalo que se te va Échame en tus brazos mi alma Si me tienes para nunca Lázalo 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 que se te fue Échame en tus brazos mi alma Y nunca te olvidaré ¡Una chatito! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso míralo! ¡Ja, ja, ja! ¡Andale, Erick! ¡No te verás, Erick! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Andale, Erick! ¡No te verás, Erick! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola chaparro! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola chatito! ¡Por verapruce, señor! ¡Tudo verapruce, Ezeffio! ¡Y así se tapatea el Bolívar Roja! Ay, qué bonito es volar A las once de la noche A las once de la noche Ay, qué bonito es volar, ay mamá Para venir a quedar En los tirantes de un coche En los tirantes de un coche Hasta quisiera llorar, ay mamá Me agarra la bruja y me lleva el fuerte Me vuelve maceta y me da de comer Me agarra la bruja y me lleva a su casa Me vuelve maceta y me da calabaza Y dígame, y dígame, y dígame usted Cuántas criaturas se ha chupado usted Ninguna, 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 no sé Ando en pretensiones de chuparme a usted Coracina Coracina Estaba María Chuchena Sentadita en la barranca Sentadita en la barranca Estaba María Chuchena Estaba María Chuchena Sentadita en la barranca Sentadita en la barranca Estaba María Chuchena Con su vestido en las piernas Recogiendo flores blancas Estaba María Chuchena Sentadita en la barranca Con su vestido en las piernas Recogiendo flores blancas Estaba María Chuchena Sentadita en la barranca María Chuchena se fue a bañar, a orilla del río, muy rundito al mar María Chuchena se estaba bañando y el techador fue un pase pasando y le decía María, María, ni te he hecho tu casa, ni te he hecho la mía Ni te he hecho tu casa, ni te he hecho la jena, ni te he hecho la casa de María Chuchena Hoy, hoy